Con aras de prevenir accidentes y controlar la movilidad en el municipio, el tránsito y transporte continúa llevando a cabo varios operativos de control en las entradas y salidas del casco urbano de Aguachica. En esta oportunidad, los alféreces estuvieron en la vía Gamarra, donde hubo inmovilización de motocicletas y la imposición de comparendos por las infracciones de los conductores. Encontramos realizando controles en las entradas y salidas del municipio, verificando que la gente lleve su documentación al día, que no haya sobrecupos, tanto motos como automóviles. La infracción que más comete mucha gente es sin el seguro obligatorio SOAT en el municipio. Y la más frecuente es mucho conductor sin licencia de conducción y sin casco. Es lo más primordial, que es la primera infracción que se nota cuando estamos en los puestos de control, es mucha gente sin casco. La comunidad nunca va a estar de acuerdo con estos operativos, porque ellos lo ven como algo malo para ellos, pero nosotros estamos cumpliendo una función que es sobreguardar su vida en el área del que estén bien en sus respectivas documentaciones, que vaya con sus respectivos cascos de seguridad, más que todo eso. Estos operativos también son adelantados dentro de la localidad en distintas zonas, buscando verificar la documentación respectiva de automotores y motocicletas. Para renovar su casa, oficina o negocio, espacios, variedad y exclusividad de diseños sencillas, juegos de mesa, escritorios, archivadores, lockers y recepciones, cortinas y persianas con modernos estilos. Haz de tu hogar el mejor lugar, crea ambientes muy confortables y acogedores. Sala de exhibición y ventas en la calle Quinta 2158, Agua Chica. Teléfonos 321-837-2157, 565-2835. Síguenos en redes sociales, espacios, diseño, hogar y oficina. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.